Yeeeeeeeeyeeyy Yeeey Cha cha Y aqui Riosplay En un nuevo video chicos Y hoy vamos a hacer algo espectacular Algo increíble Y algo ¿Que es una locura? Asi que bueno ¿Os gustan los castillos? ¿Os gusta el Terror? ¿Os gusta todas las cosas que tengan que ver con volar los cielos como un pajarito? Surcar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima Pues entonces chicos, no os perdáis lo que viene ahora porque es increíble Ahora mismo quiero que os suscribáis lo que no estéis Los que estéis suscritos os quedéis a la campanita Y dejad un pedazo de like en este vídeo así que Antes de nada vamos a hacer el unboxing, ¿vale? De lo que es el droncito No me he traído tijeras, no me he traído nada Porque soy un pollo, los pollos no nos hacen falta tijeras No le hace falta nada a los pollos para abrirlas Pero esto no lo grabes, hombre, esto no lo grabes Vamos así y lo vamos a sacar Uy, que se me cae la... Prefiero que se caiga la instrucción, nada que se caiga el dron Aquí está... ¡Oh, oh, 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 oh ¡Madre mía! Vamos a dejar la caja por aquí Aquí están las... Esto es un... Bueno, por ahí está Sima, ¿vale? Que es la marca del dron Que bueno, eso lo da igual Y por aquí están las instrucciones que, bueno, después nos leeremos Así que nada Tenemos un buen poconcillos Para que se abra esto Ahí estamos Abrimos Y chicos, chicas Aquí tenemos el control remoto Que pasada de control remoto Madre mía, no Oh, oh, oh Aquí tenemos la cámara, vale Para la cámara aquí, en el de esto El on, el off No sé lo que es esto Será para hacer movimientos guays y divertidos Y ya está, y aquí Aquí la antena, esto es un botón Otro botón, pues nada Vamos a probar cómo va esto Bueno chicos, ya lo hemos montado y la verdad que está muy 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 chulo De verdad, la verdad, bueno, mira Tiene cuatro ejes muy muy guay El mando, como ya hemos dicho, muy 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 divertido Hemos encontrado una forma, vale Que es poniendo esta cosa aquí Aquí enchufas el móvil, vale, lo pondrías así Y en la pantalla, como ya veréis después, podemos ver Completamente lo que hacemos volando Así que nada, vamos a dirigirnos directamente Al castillo donde vamos a grabar esto Y nos vemos ahora Bueno chicos, y dicho todo esto, ya estamos aquí en el castillo Como estáis viendo, vale, estamos aquí en un pequeño castillo Aquí en la herradura En lo que va siendo, pues, un pueblecito Cerca de Motril, de Granada, vale Y aquí vamos a realizar lo que es el vuelo del dron Que yo espero que salga bien Podemos romperlo porque Es decir que lo he probado Un par de minutos y no tengo ni idea De grabar, de grabar, de volar Así que nada chicos, vamos a dirigirlo Con este móvil, un poquito moviendo por aquí De mi lado, tiene cámara, el dron Así que vamos a intentar grabar un poquito las escenas No sé cómo se verán Si muy lentas o muy rápidas No sé los FPS que tiene Así que nada, vamos a probar de volar Que hoy el cielo está muy bien Hay que enseñar un poquito el cielo La verdad que el cielo está chulo Podemos hacer unas cuantas tomas guays Así que nada chicos, dicho todo esto Vamos para adentro Bueno chicos, ahora os voy a explicar más o menos Como funciona esto Para poder conectar lo que es la cámara al móvil Y poder ver Simplemente le daríamos al botón De lo que es el dron Si os fijáis la luz de se enciende Si os fijáis la luz de se enciende Vale chicos, ya están ya enciendidas las luces del dron Y dicho todo esto, os guiáis a vuestro wifi Le dais simplemente, ¿sabe bien? Sí Simplemente le daríais aquí al wifi que os sale El FPV Perdón, wifi Se conectaría, pondría como reno segura Nos iríamos a lo que va siendo la aplicación Y si os fijáis Ya tenemos conectado lo que va siendo la cámara A ver que ya se ve la cámara por aquí ¿Me estáis viendo? Por aquí la cámara ya se va viendo Se mueve y todo el rollo, ¿vale? Así que dicho, mira, mira, mira Vale, tenemos simplemente el móvil A lo que va siendo el aparatito para poner el móvil Como veis, ya tenemos aquí el móvil conectado Y veríamos aquí todo lo que va siendo los controles Y nada más tenemos que colocar nuestro dron Bueno chicos, simplemente le daríamos aquí Y vamos a intentar que esto Bueno, luego, pues, vale un poco ¡No, no! ¡Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo! ¡No! ¡A tu! ¡Que me caigo! Venga, hasta luego, eh Que lo pierdo No me he encontrado ¡Está vivo! ¡Corte, corte! Bueno chicos, vamos a intentar hacer un vuelo Quiero que lo sigáis con la cámara, ¿vale? Vamos a intentar hacer un vuelo sencillito Lo que va siendo, voy a intentar levantarlo Daremos una vuelta y voy a intentar aparcar otra vez aquí ¿Qué te parece, David? Pues por suerte, porque a ver si Si no se te va otra vez para hacer el castillo Vamos a ver Un poquito de velocidad, ¿vale? Ahí estamos Como veis, ahí tenemos el El estabilizador, chicos Un momento, a ver Ahí estamos, tenemos el estabilizador Giramos y veis que podemos venir hacia delante Podemos bajar la velocidad Para viajar para abajo, la subimos Y nos venimos otra vez para adelante, ahí venimos Vamos a hacer un intento de giro Un intento de giro entero Ahí estamos No, 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 no puede ser La lias mucho ¿Por qué la lias tanto? Vale, 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 venimos para aquí, venimos para aquí A ver, a ver, a ver Vamos a intentar un poquito barro Subimos Que gire ¡yeaa! y venimos para acá Есть! intento venir y intento venir de nuevo, intento venir de nuevo para bajar la velocidad me vengo y esto viemos y giramos para el nach bajamos la velocidad venimos, venimos baja, baja , baja Baja, baja, no, no Baja, vale, 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 relaja Relaja, no, no te vayas para allá, no te vayas para allá Vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí Bajamos la velocidad, bajamos la velocidad Bajamos, vamos a intentar aterrizar También vamos a intentar aterrizar ya No sé por qué se sube para arriba La hoja de la palmera que se la come Vale, ahí estamos, llevamos para adelante un poquito Entonces giramos, giramos, giramos No, 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 vale, vale Vamos bajando, vamos bajando No, 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 no Ve aquí, ve cual está Tocabicho No, 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 vale Vale, hay que bajar la velocidad, hay que bajar la velocidad Eeeeh, David No, 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 se ha matado Oye, se ha matado a Paco Se ha matado a Paco Quieren matar al pobre Vale, estamos, estamos Está bien Está bien Oye, oye, pues no va a caer esto Anda, mira, una seta ¡Una seta! Ahí estamos Mirada, un vuelo bastante controladito Vamos a venir para adelante Y giramos desde allí y para arriba Tiramos Y nos volvemos a venir, ahora que hay aire Voy a intentar juntarte con el resto Y nos vamos a venir hacia abajo Ahí, venimos hacia aquí Pedimos velocidad, pedimos velocidad, pedimos velocidad Giramos un cubito y... Aparcamos Madre mía, ahora que hemos hecho un vuelo, chicos Completamente perfecto, eh Creo que le he pillado el foco a mi Y es que cuando vuelas Cuando vuelas, no hay que mirar el drone ¿Ah, no? Hay que mirar la pantalla Para saber de dónde le estamos yendo Hombre, es que... Se mamo Quiero, chicos, quiero En este vídeo, 10.000 likes Si creéis Que este drone llega hasta allí y vuelve Vamos allá Vamos a encender Ahí estamos Así nada, mirando, eh Mirando la cámara, chicos Mirando la cámara, vamos a subir un poquito Vamos a volarlo Vamos a volarlo Vamos a volarlo hacia arriba Ahí estamos Ahí estamos llegando Estamos llegando para allá Estamos llegando, chicos Un poquito más Un poquito más Vamos a bajar la opción a la altura Ahí estamos Giramos el drone Y vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver Chicos, chicos, que vuelve Que vuelve el drone No, no, no Si, ha llegado Ha llegado vivo Ha llegado vivo Ha llegado vivo Ha llegado vivo Llegó, llegó, llegó Ha llegado vivo Ha llegado vivo Ha llegado vivo A ver si gira A ver si gira ¿Cómo gira? Vamos a hacer una cosa, David ¿Qué te parece algo esto? Un despegue desde aquí ¿Qué te parece? Una locura ¿Cuánto de alto puede llegar este drone? ¿Cuánto de alto puede llegar hacia arriba? Así que Hasta el infinito y más allá Con la cámara que tenemos ahí Vamos a encenderlo 3 2 1 ¡Hacia arriba! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os guste, os dejo el link para compararlo en la descripción La verdad que está súper chulo el Sisma Eh, bueno, nada La verdad que la batería ha durado bastante Ha durado más de lo que yo pensaba Eh, los controles son difíciles Pero bueno, ya sabéis Todo es aprenderlo como los videojuegos Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Simplemente eso Pásaros por el link de la descripción Que tendréis el Sisma Es muy barato No creo que llegue a 50 euros Así que nada Ya sabéis, chicos Like, suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Y... ¡Chao, chao! ¡Baaaaaa! ¡Calao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!